que tal amigos me encuentro en el espinato lima más exactamente la calle 16 número 848 donde don aquí conseguimos los mejores almuerzos a 5 mil pasitos como lo escuchan 5 mil pasitos aquí en el espinal tolima con este frío tan bravo que ha sacado 5 mil pasitos de almuerzo calle 16 número 848 santa margarita maría etcétera etcétera bueno cuando nací esto que el almuerzo 5 mil ya más yo solamente si claro la ley es colaborar no pero vea mucha gente tiene el concepto de que si yo voy a un almuerzo de 5 mil pesos no puede meter merita que va a ser lo más barato lo más malo que se yo como es aquí la comida recuerdo hola con la base puede descanse para variar para no siempre encontrar la sopita con buen buena sazón suelo poquito para que se vea la sopita ya caldito ya tocando pollo son buenos y más cuando están guayabos sino hermano si no vea que más vea que es bueno esto sígueme al señor que vea que le vamos a llevar esta sopita de la gente aquí tenemos clientela h de hongaro bueno hermano pues venga vamos a probar el almuerzo probemos el almuerzo ahí que le pones a la gente no lo dejamos acá a la gente se ha terminado y era frijolito con carne de hamburguesa y el frijol con ala sí hoy también tenemos arroz con pollo arroz con pollo mijo vea acá arroz con pollo y quien cocina que usted eche pues vea arrozito con pollo ya así con mil pesitos está bueno esa vuelta hay que vamos a cortar venga que venga que venga vamos a cortar dos jamás no sabe como ves para y ahí les voy contando cortale por favor bueno ya me pedí caldito de pollo obvio tengo que pedirle caldito de pollo a mi camarógrafo oficial del día de hoy en esto que se llama crónicas con producciones Oscar Alba bueno que esto es caldito de qué hermano acércate por favor no es caldito de pollo no es caldito de pollo sino caldito de pollo con pollo listo compadre ajícito aquí por favor bueno corte mientras tomaba un caldito mira entonces como te iba diciendo mi chino querido arroz con pollo y lo otro que tuvimos fue alberja con no sé qué que caballero ah muy bien esto es vea arroz con pollo y la alberjita con oye una pregunta ¿tiene gaseosa? no tiene gaseosa entonces el almuerzo no tiene gaseosa porque hay que dejar las gaseosas hay que hacer limonadita natural vale fija compadre hasta hablamos listo perdonamos bien vamos bien gracias pero que corte mija bueno valga clara que llegué acá por una publicación que hice en otro lugar y una vez me contactó y me dijo yo vengo al almuerzo a cinco mil y este que sea el preámbulo para un proyecto que tengo que se va a llamar crónicas construcciones Oscar Alba así donde voy buscando gente que se caracterice por ciertas cosas a mí sinceramente me gustó lo que usted hace veo que lo que usted dice no es pues para lucrarme pero aquí veo que mucha gente el tiempo que hemos estado acá ha llegado gente ha salido veo que vienen por bastante domicilio entonces son cositas que llaman la atención y que la gente fue chévere de pronto zapato te quiero aclarar no puedo hacer domicilio porque trabajo solo en la mañana me ayudó mi mamá pero yo trabajo a medida solo entonces no puedo hacer domicilio entonces por eso invito a las personas que evitú a vender que lo voy al mismo precio a los mismos que se lo hacen se lo lleven acá entonces pueden mandar a alguien y pueden llevarlo al almuerzo que deseen uno, dos, tres, cuatro, cinco por el nuevo al almuerzo y si usted es un buen clientecito como yo vea un típico gratis y salvemos aquí a nuestra amiga Gine que nos ayuda a cámara virtual y bueno muchas gracias al almuerzo super bueno, bacana, me gustó hermano encantado, muchas gracias muy amable usted cortemos que así tengo que irme en chineas